Continuamos con más de One Piece Y ese era otro personaje más de One Piece Y ese es el famoso monetario Chopra El trabajo de Rebuso El famoso Chopra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, mucho para el grande, ¿no? ¡Yeah! ¡Claro! ¡Wow!